Mercado Joven, Mercado Joven, ahí en el auditorio municipal, así es que aproveche, si son jóvenes, pues son inexpertos, a lo mejor le dan muy barato lo que ofrecen, vaya usted al auditorio, el sábado 12 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de entrega de reconocimiento a los que ganaron el galardón juvenil Ave Fénix, es hasta la próxima semana, todavía puede usted participar, y también mire un tema muy interesante, es el torneo de gamers, ponle ahí, torneo de gamers, están abiertas las inscripciones para este torneo, tiene como tope 50 participantes, hasta ayer todavía había lugar, esta competencia va a ser sobre un juego que se llama Pong, no verdad, entonces por cual, ah ya sé, Pac-Man, no, tampoco, entonces Mario Bros, no, estás hablando de juegos de la prehistoria, esto es el juego Clash Royale, así se pronuncia, ahí está, mire, Clash Royale, que la verdad yo nunca en mi vida lo he visto, es un juego presentado, creado en el año 2016, actualmente se juega, es muy popular desde el 2016, ya lleva bastantes años, es muy popular a nivel internacional, incluso es un juego para dispositivos móviles, lo que le hace, pues más fácil de jugar, y además puede usted jugar con personas incluso de otro país, debido a su popularidad, se han formado equipos competitivos de adolescentes, jóvenes y adultos, para competir en torneos internacionales, eh, ayer aquí un compañero de aquí de Cadena Azul, ya se inscribió, dijo, no, yo les gano a todos, yo ni dormía, jugando ocho horas, imagina, no, 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 ya se siente un maestro, y quiere el premio, va por el primer lugar, qué bueno, qué bueno, el último, fíjese que el último torneo internacional realizado en Finlandia, lo ganó un mexicano, a ver, ponlo, ahí está, y se ganó nada más y nada menos que doscientos cincuenta mil dolaritos, qué barbaridad, aquí dice dos cincuenta, el cheque dice ciento cincuenta, ahí está, sí, ciento cincuenta, dice el cheque, bueno, bueno, esta es información que nos dio la instancia de la juventud, entonces, un mexicano se llevó el primer lugar, así es que ya todos los chamacos se están, están practicando para entrarle a este torneo, que se va a hacer por eliminación, va a haber un sorteo, y los que vayan quedando hasta obtener al ganador final, bueno, pues ahí está, torneo de gamers, ya está abierta la inscripción, la próxima semana, creo que el once se cierra, y ya comienza la competencia.